Música Bueno chicos, aún está el candente debate del tema de Master of the Universe de Netflix que resultó ser una serie que levantó muchas opiniones pero por los motivos equivocados y que terminó siendo muy odiada por la gran mayoría de personas que la vio aunque claro, hay un grupo que la disfruta cosa que no entiendo pero bueno, a cada quien sus gustos el caso del asunto es que la mayoría de quejas que hay de esta serie se centran en la ausencia de He-Man y no solo de eso sino la forma en la que se le humilla, en la que se reduce al personaje y trata de hacerse ver que pareciera que el personaje sobre el cual gira toda esta franquicia no fuera importante y todo el protagonismo se centra en endiosar sin parar a Tila Bueno, justamente estos días y estoy seguro que debido a la polémica que causó esta serie he notado que mis videos de He-Man que tengo en el canal se han disparado mucho en visitas y comentarios y me he dado cuenta de que todo el mundo apreció bastante las historias que DC le hizo a He-Man en su momento y esto me lleva a preguntarme ¿Estos cómics son mejores que la serie de Netflix? Aquí la respuesta es simple, sí, sí lo es por muchísimo Pero aquí va otra pregunta ¿Sería posible haber hecho una buena serie con esa tendencia que quería Netflix de tener mucho protagonismo en Tila? ¿De tener a un He-Man en segundo plano? ¿Hay quizás forma de arreglar la serie? La verdad es que no, ese barco ya zarpó y se hundió peor que el Titanic Netflix no va a arreglar Master of the Universe sobre todo porque no quiere, no le interesa que He-Man tenga protagonismo Pero la verdad es que yo mismo volví a releer esos cómics que les compartí hace tiempo y lo que más me ha dolido es que llegué a la conclusión de que Netflix pudo haber hecho una gran serie con esos elementos Y ahora simplemente por el puro gusto de ponerle sal a las heridas y sacar un poquito más de leña del árbol caído les voy a explicar cómo esta serie pudo haber sido buena incluso con los temas que quería tratar Primero que nada, vayamos a lo primero ¿Tila podía ser la protagonista junto a He-Man sin dejar mal a He-Man? Sí, desde luego que sí no tiene por qué haber un obstáculo en que una guerrera fuerte y valiente conviva con un arquetipo de bárbaro musculoso como He-Man y los dos aporten algo Sí, quizás muchos pensarían que sería obligatorio que He-Man fuera el fuerte y Tila se quedara coachando en un estereotipo de digamos amiga o digamos socia una especie de Robin ya saben la típica historia del guerrero fuerte y la arquera en segunda fila pero realmente no creo que sea así porque DC de hecho nos dio un buen ejemplo de cómo ese tema se puede manejar bien De los muchos cómics que DC publicó está el de Amos del universo de Jeff Jones el cual tiene una premisa interesante Skeletor logró ganar y cambió la realidad para que nadie en Eternia recuerde que él no es el rey legítimo del mundo en ese mundo Adam fue reducido a un pobre leñador y Tila es la líder de la resistencia o bueno, más bien de la revolución que pretende acabar con la calaca mágica si se dan cuenta esa historia tiene una premisa muy parecida a la serie de Walkflix en los dos He-Man tendría que estar en la banca al iniciar en los dos Tila es la verdadera guerrera que está saliendo adelante y en los dos Skeletor bueno, logró ganar y salirse con la suya pero bueno, el caso del asunto es que en el cómic Skeletor un día decide que tiene que ir rápido y manda a matar a un príncipe Adam que no tiene sus poderes pero aún así Adam logra defenderse claro, no es el invencible He-Man es capturado y vapuleado en varias ocasiones pero tiene que ir aprendiendo sobre la marcha demostrando que el poder de el príncipe Adam no es solo ser un fracasado que tiene la sangre del rey Grayskull y eso lo hace especial Adam también es un héroe es alguien que puede aprender e incluso cuando está sin sus poderes y eso lo reduce bastante puede salir adelante por fuerza de voluntad incluso si Tila tiene que llegar a ayudarlo y no creen que eso era una buena idea para la serie de Netflix dejar que He-Man se sacrificara pero bueno que He-Man desapareciera pero que Adam quedara vivo y que él tuviera que sacar fuerzas de flaqueza de su cuerpo débil para demostrar que es un guerrero para demostrar que es algo que un simple portador de una gran espada para demostrar que puede ayudar a Tila aun cuando éste esté haciendo la mayor parte del trabajo ¿no era eso una mejor historia de crecimiento? yo digo que sí era bastante fácil manejar esa premisa pero bueno este es el Netflix actual que tiene que demonizar y humillar al hombre blanco heterosexual porque bueno patriarcado me imagino y esto también me lleva al tema de la muerte de He-Man este momento fue muy polémico sobre todo porque técnicamente He-Man murió dos veces ok bueno ya nos va quedando muy en claro de lo que se ha dicho en redes sociales de parte de Kevin Smith que He-Man o más bien Adam no va a morir una segunda vez pero la verdad es molesto ver como He-Man es humillado así sin parar y es por eso que insisto que esta serie quiere humillar a He-Man pero realmente esto no es nuevo He-Man ya se ha muerto un par de veces tengo entendido que desde los años 90 había muerto en un cómic y sobre todo recientemente en los cómics de DC He-Man murió a manos de Moonray Skeletor en el crossover contra los Thundercats y aquí es donde va lo importante repito esta serie quería minimizar humillar y quitar la importancia a He-Man en todo sentido prueba de ello es que a pesar de que He-Man salva el reino y es el gran héroe que dio su vida por los demás es ridiculizado su sacrificio no significa nada nadie lo llora no hay ningún homenaje a He-Man He-Man después de morir es simplemente considerado un mentiroso un maldito perro mentiroso que se atrevió a ocultarle un secreto de vida a muerte a Tila a nadie le importa lo bueno que He-Man haya hecho el sacrificio no es importante lo importante es lo ofendida que Tila se siente y no me digas que no es así porque es verdad no hay ni una sola persona que realmente esté agradecida con He-Man en cambio en los cómics es diferente cuando menos en el de DC el otro la verdad no lo leí no soy tan fan de He-Man pero el caso del asunto es que ahí la muerte de He-Man no es tan instantánea es mucho más épica vemos que primeramente Moon-Rail atraviesa el pecho al príncipe Adam pero este aún así logra invocar el poder de Grayskull se convierte en He-Man y reparte la más épica de las palizas pero claro al final pierde el poder y muere y a pesar de que están en una guerra a pesar de que hay muchas situaciones apremiantes el reino se toma la molestia de dedicarse unos momentos para llorar a su héroe demuestran que He-Man les importaba mucho que He-Man era su protector que la muerte de He-Man les duele en más de un sentido que perder a su campeón es un golpe a la moral del reino en todo sentido DC se tomó la muestra de hacer eso y de hacerle un rápido funeral a He-Man incluso se demuestra más que una vez que He-Man ya no esté va a ser muy difícil defender Eternia cosa que la serie realmente no quiere hacer porque bueno no le interesa aun cuando hubieran querido matar a He-Man y no darle ningún protagonismo ni a él ni al príncipe Adam pudieron haber manejado mejor la muerte tomándose la molestia de siquiera hacerle un pequeñito funeral a He-Man pero no repito como He-Man era un maldito mentiroso no se merecía ni eso no importaba cuantas veces hubiera salvado a Eternia el diablo está en los detalles y ese es un detalle mínimo el que no se hayan molestado en hacerle un funeral a He-Man puede sonar como algo intransigente para muchos pero es la diferencia entre darle aprecio a tu personaje y simplemente barrerlo abajo del tapete porque bueno a la productora le importa una mierda y más o menos eso aplica también para la resurrección de He-Man en el cómic es relativamente rápido y se da de un número al otro e incluso tiene un detalle importante y es que en los dos implica un viaje a otra realidad en la serie de Walkflix Tila y sus amigos tienen que ir a el Valhalla que es Preteria mientras que en el cómic de DC león o tiene que ir y llevar el cuerpo de He-Man a la pirámide de Munra para revivirlo la diferencia es que de nuevo la serie de Netflix una vez que revive a He-Man cuando menos trae de vuelta al príncipe Adam lo tiene que humillar de nuevo lo tiene que vapulear mientras que en el cómic se maneja de una excelente manera demostrando que el regreso de He-Man es el regreso de la esperanza el regreso del campeón que junto a León O son los únicos que de verdad pueden hacerle frente a los villanos que amenazan Eternia de hecho incluso el cómic se toma el momento de hacer un fanservice enfrentando a León O en contra de He-Man mientras que la serie de Walkflix solamente nos muestra un catálogo de figuritas mostrando a Hero al King Grayskull y a otros personajes que realmente no hacen nada solo están ahí como un anuncio para la línea de figuras de Mattel además de que la serie de Netflix no supo manejar bien a los villanos ya que por ejemplo la secta de robots de Clown Chow bueno no hacen nada importante ni son amenazantes y otras cosas como la aparición de Merman tampoco lo son ya que al final a Merman lo derrotan y lo humillan fácilmente y termina ayudándolos a llegar a donde iban y si te pones a pensar puedes quitar la escena de Merman y las cosas no cambian mucho o en vez de Merman podría haber sido una serpiente marina gigante en el cómic de DC que les estoy mencionando de Master of the Universe de hecho también en una parte He-Man y Tila van en barco y son atacados por Merman y sus hombres pero ahí todo es importante ya que ellos de verdad son una amenaza de hecho logran hundir el barco dañando mucho el viaje de He-Man y de Tila porque bueno por culpa de ellos ya no van a poder seguir el camino que tenían planeado lo cual cambia definitivamente el sentido de la aventura y es que toda aventura es la resolución de un problema y la aparición de personajes antagónicos tiene que servir para eso para dar un problema y cambiar el rumbo de la historia si no realmente no tienen peso y el argumento no es importante y eso es algo que Netflix no supo manejar pero que los cómics si saben hacerlo porque cada encuentro es importante para cómo se van desarrollando los conflictos y de tal manera les puedo demostrar que la razón por la cual Netflix hizo esta serie tan floja es porque querían hacerla de esa manera porque no querían romperse la cabeza escribiendo conflictos que tuvieran trascendencia querían que todo fuera en línea recta y simplemente si He-Man aparece poco y nada es porque no les importe y porque querían quitarle mérito al personaje y todos los temas que ellos manejaron ya se han manejado en los cómics y mejor pero bueno chicos eso es todo por ahora y antes que nada quiero agradecer a Juan Carlos Marrone a Alex Zúñiga a Papu Link y a Rago Helsing por ser miembros del canal de nivel Liga de la Justicia pero bueno díganme ustedes que opinan acerca de estos cambios que les he presentado ¿creen que realmente la serie de Netflix pudo haber sido mejor si se hubieran centrado en las cosas que yo mencioné o simplemente esa serie nació muerta? déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó denle aquí y compartan yo soy Charlie Mustaine nos vemos en la próxima ¡Gracias!